Vierta a toda la humanidad, ningún cañón podrá, el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor, con genocidio y natal. La luna es una explosión, que funde todo el clamor, del derecho de vivir en paz. Esto fue Noticias MBS con Carmen Aristegui.